Estamos en Mercado de la Perla, Dragon Steak Battlefield 4, mi segundo mapa favorito de lo poco que he podido jugar, ¿vale? A este Battlefield 4 Dragon Steak, así que allá vamos, combate por equipos, ánimo! Y bueno, este DLC también tiene un modo de juego nuevo, lo tendré que probar, aunque bueno, yo francamente me estoy divirtiendo más al final con este combate normal por equipos. Vale, bueno, este es un mapa 100% urbano, ¿vale? Como ya os podéis ver... ¡No me lo puedo creer! ¡Si le he dado 7-8 balas! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Por listo! Joder, increíble, ¿eh? Incre... ¡Oh, cuidado! ¡Mira, hay un rey! ¡Vamos! ¡Ay, la ha matado! A ver si le puedo salvar, aunque igual muero yo. ¡No puede ser! Ahí se ha visto que mi nivel es poco menos que lamentable. Ahí se ha visto muy bien. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! Al final, entre que no eres bueno y que llevas tiempo sin jugar, joder, lo que sufres. A este no lo podré matar ya ni de coña, ¿no? Pero, déjame elegir esto. Nah, ya nada. Eh, hay uno aquí, me lo parece a mí. ¡Ay, qué es esto! Esto es una calle principal... Ah, no, es una plaza. Ah, vale, ya sé dónde estoy, vale, vale. Ya sé dónde estoy. Bueno, entre comillas, no sé, claro. He jugado una vez aquí. ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Va, venga. No pasa nada. Gracias, gracias. Aunque no sé yo si es buen sitio, date la vuelta. Ahí está. Y, mira, vale. Le puedo salvar yo. ¡No! ¡Otra vez! Venga. Ahí está. Eso es cooperación y lo demás son tonterías. Mátalo, mátalo, mátalo. Vale. ¡Qué bien! Nos ha salido. Y yo me voy de aquí, que no soy tonto. Ahora por bocas. ¡Zas! De atrás. ¡Oh, mierda de un eco! Estaban ahí, eh. Corre, corre, corre. Vale, al menos me he liberado de la muerte instantánea. Pero no sé dónde... Esta será la plaza de nuevo. Sí. ¡Oh! Nah. Era uno u otro. Uno u otro. Mátale, mátale, mátale. ¡Joder! Este tío, ¿qué? Va al primero del equipo. 101 de nivel. Y yo 35. ¡Joder! ¿Dónde estamos? Puf, ni idea. Mira, se puede subir aquí. Me imagino que se podrá subir a los tejados entonces, ¿no? ¡A ver muchachos! ¡Vamos por delante! ¡Sigamos así! Con la última bala. ¡Ay, qué malo soy! A ver. Nadie con ganas por aquí. ¿Eh? Vale. A ver, ¿qué es esto? Un mercado. Sí. Esto se puede abrir. Se podrá, pero ¿cómo? No sé. ¿Dónde está el botón? ¡Ah! Había uno ahí. ¡Ah! ¡No veo! ¡Joder! No veo. No veo. Y él a mí sí me ve. ¿Dónde estará el botón? Bueno, ayuda. ¡Ah! Aquí. Vale. Mira. Yo y mi nivel. Nadie viene por... ¡Oh! Iba a decir, nadie viene por detrás. Bueno, al final ha sido por delante. Suficiente hecho. Voy primero de mi equipo, joder. Y soy el que... El segundo de menos nivel. El segundo de menos nivel. Venga. Ánimo. A hacer la machada. Eh... ¡Uh! Escaleras. Genial. ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Qué ridículo, por Dios! A ver, esto no se puede abrir. Vaya estafa. Vaya estafa. ¿Cuál será la evolución de este mapa? Porque... ¿A ver si están cerrados? ¡Oh! Te van a pillar, mamón. Te van a pillar. Te voy a salvar. Ah, no. Que no puedo. Vale. Si le matan así, mano a mano no se puede, ¿verdad? No me acordaba ya. Hay uno ahí. He visto algo moverse ahí al fondo. ¡Ay, qué miedo! Ahí no me ven. De la derecha, vale. Pero igual por ahí se puede subir, así que... No sé. Ah, vale. Genial. Si estoy fuera del mapa. Vale. Entonces no he dicho nada. Es lo que tiene no saberse esto. Oh, 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 mierda. Vale. Ya sé dónde estoy. Aquí está el mercado de las puertas. De aquí a la izquierda al callejón. Y aquí a la derecha al mercado. Entra, entra, entra. A ver si hay alguien aquí. Ah, vale. Aliados. Oh. Ahí, fiesta ahí. A ver si puedo ir por detrás. ¡No! Yo, lo que es el mano a mano, vamos. Olvidaos, eh. Olvidaos. Olvidaos. Venga, a ver si ganamos. Voy a ir por aquí, por el borde. Bueno, esto no es el borde, ¿no? No, que va. ¿Qué zona más abierta? Derecha, izquierda. Derecha, por la derecha. Vale, a ver si ahora por detrás si llego. Porque es aquí a la izquierda, ¿no? Diría yo. Es una calle muy grande. Nada, es muy grande esto. No es tan mini como pensaba. El mercado está por aquí, la entrada. Pero ya será tarde, imagino, para llegar. Vale. Vale. Aquí a la izquierda, pero ya... ¡Oh! Hay uno. Encima mío, debajo mío. Imagino que encima. En los edificios que decía antes. Y ya no hay nadie aquí. Venga, ¿te puedo salvar? No, porque estás fuera. Si estuvieras dentro, eh... No. Bueno, sí, dos por uno. ¡Hala! Ah, vale. Me ha matado este. Vale, vale. Pensaba que había sido uno con una Franco. Uno, cuatro. Me está martirizando. Me está martirizando este. ¡Bien! Bien, buena. Entonces, por ahí igual puede venir más gente, ¿no? Por aquí. No. Sí, sí, vale. Es una calle. Ah, mira. Ya sé para qué sirve lo de la... Esto, ¿no? ¿Es esto? Sí, vale. Es esto. Creo que ya sé para qué sirve. Aquí hay... Exacto. Ah, pero no puedo ya. No puedo avanzar por esta repisa. Vaya. Vaya está... Ah, hay más pisos. Joder. Vaya. Qué ciego estoy. Joder. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Puedo? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es parecido a zona inundada. Joder. Venga. Vamos. Vamos. Ay. No, no puedo. No puedo. Corre, 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 corre. Bien. Vale. Nos hemos salvado que no es poco. Nos hemos salvado que no es poco. Más. Eh, pues aquí mal sitio, eh. Mal negocio. Igual desde aquí. Vaya. Vale, es franco. Tenía la linternita esa. Así que ya sabéis dónde voy, ¿no? Adiós. Vale, venga. Eh, ¿dónde está la repisa esa que decía yo que se podía bajar? ¡Ay, mierda! Esta era, pero no he conseguido dónde estoy. Uf, vale. No he conseguido caer encima. Había uno ahí. Había otro ahí. Había otro ahí. Mírale. Venga. Uno detrás. Genial. Muy apropiado. Vale, ya está libre eso. Vale, esto es para subir, imagino, que al tejado de antes. Aunque se acaba ya la partida, así que... Es igual el edificio, eso es. ¡Madre mía! Tenía la última muerte y no he sido capaz. Oye, al final... Al final segundo he quedado. Joder. Lo he dicho, este mapa me gusta mucho, ¿eh? Es de mi estilo, es de mi estilo. Un mapa tan urbano. Bueno, pues nada. Oye, no será la panacea de juego, pero a mí me parece entretenido, la verdad. A pesar de sus fallos. Al menos aquí el tema del respawn no ha habido cosas raras. Y nada, no nos queda un mapa por ver. El de propaganda, que para mí es el mejor de todos. O el que más me ha gustado. No sé si será el mejor, pero bueno, a nivel personal es el que más me ha gustado. Y nada, espero que sea el siguiente vídeo de ese mapa propaganda. Hasta luego. Adiós.